Compadre, Gustavo Molina, Bellito Daza, esta es nuestra sangre Al saber la triste historia que me contaron de un indio Puré no dejarte sola y eternamente estar contigo Cuentan que el indio partió volviendo a los pocos días Y de eso le destruyó su compañera que le quería Y cuentan de esa leyenda que el indio desventurado Tan noble sería su pena que fue y murió a su lado Y eso demuestra que aquel que ama sinceramente Con mucha calma para ser feliz recibe la muerte Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Mis seguidores, José Cepeda, Freddy Pava y Alvarito Barça Y allá en los llanos, Rodrigo y Hernán Capibarras En la cabeza era el ladrillo, cerquita de la nevada Quedándose detendido sobre una piedra que están en la nada Abrazados en sueño eterno, como haciéndose el amor La soledad y el silencio se contemplan con el dolor Y cuentan de esa leyenda que el indio desventurado Tan noble sería su pena que fue y murió a su lado Y eso demuestra que aquel que ama sinceramente Con mucha calma pa' ser feliz recibe la muerte Y eso demuestra que aquel que ama sinceramente Con mucha calma pa' ser feliz recibe la muerte Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo Y el noble indio antes de morir muchas veces dijo